Desde Andahuaylas a Purimac, Perú, presentamos una vez más al Ministerio de Alabanza Celdas de Vida Celestial En el segundo volumen, para la honra y gloria de Dios Por Dios mío, dame la fuerza y valor, para seguir en tu camino No me abandones, Señor Jesucristo, vamos cantando al Señor Dios da Italia, ay, akamu yaiki, enyini, ay, piso yurú ya wapi Kai pa, ya, y, kaya paikú ya wai, hata hati naipa Kai pa, ya, y, kaya paikú ya wai, hata hati naipa Dios da Italia, ay, akamu yaiki, enyini, ay, piso yurú ya wapi Kai pa, ya, y, kaya paikú ya wai, hata hati naipa Kai pa, ya, y, kaya paikú ya wai, hata hati naipa Kai pa, ya, y, kaya paikú ya wai, hata hati naipa No temas, porque yo estoy contigo cada día Te cuidaré, te protegeré, te guardaré Así dice nuestro Padre Celestial Vamos al bando, hermanos Música Música Chay, mi, kata, ya, kaya paikú ya wai, hata hati naipa Vamos hermanos, de la Iglesia Central de Andahuaylas, clamando, perseverando, hasta el final, en el camino del Señor. Gracias por ver el video.